Mira Luisa Que mañana ya voy a marcharme Pero quiero saber tu decisión Yo sé que otro de tuya te trata Con confianza que a mí no me has dado Si tú quieres seguir por tu lado Dime luego para irme yo de aquí Antes noche te vi platicando Con un tipo vestido a la moda Arreglada ya tienes la boda Ya no tengo más tiempo que perder Ay Luisita despídete luego Piensa bien y después no te amarres Que mañana ya será muy tarde Si te quieres después arrepentir